Un espejo, hermano querido, ¿qué significa? ¿Cómo soy? Cuando me miro al espejo en la mañana, me pinté, me pinté. Uno se mira al espejo, ¡oh, señor! Como decía, mi hija, en el centro de servicio, vamos a salir, espérate, mamita, que se me la cara, me decía, ¿verdad? Claro, porque se arreglaba, se pintaba, y se lo. Que ojalá nosotros nos arreglemos en la mañana con el Señor. Señor, mi espíritu, ¿cómo está? ¿Cómo está que otra ruta? Pero, señor, es mi experiencia, tanto que me dio. No, no es fiel, pero, bueno, paciencia, ¿no es cierto? Pero que demuestre el amor del Señor que te dé. Mis palabras de ojos, este puso en verde, en rojo, ahora se pintan de cualquier cosa, no me pido, pero mis labios, señor, mis labios, van a arreglarte aquí, con una sonrisa, con una murmura, con buena palabra, con mala palabra, ¿ya? Esa sonrisa, aunque me conocen aquí, mucha gente que me ha conocido hace muchos años, y saben que a mí me falta mucho, soy el, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, igualmente. No me hablaban, no pueden creer que yo era muy malo. La gente se espantaba. Bueno, pero, ¿sabes que había alguien? Se paró de poquita, pero, ¿no es que estaba en el lado mío? Me miraban y me decía, mmm. Me miraban y me decía, mmm. Eso significa que yo no había buscar así. ¿Ya? Nos esperamos, ¿ya? Que mis manos, señor, vayan para el lugar, vayan para trabajar, no para mis pies, que vayan a servir, no vayan a pasear. Me fijan que se han roto. Entonces, nuestra visión, hermano, para terminar, espero que en algo nuevo, o sea, para la vida no sirva. ¿Ya? Que seamos el reflejo de un, como el reflejo de Jesús. Y la gente que te ve aquí, vea al Señor en su servicio, en su amor, en su calidad, en su respeto, en su alegría. Yo les dejo este mensaje de la iglesia en 4. 4.4. Estén siempre alegres del Señor. Señor, previso, estén siempre alegres en el Señor. Porque la alegría del Señor no pasa. La alegría del mundo sí pasa. Y hoy día estamos llenando con la alegría del mundo y dejado la alegría del Señor. Así es, hermano, los milagros existen. Tenga fe y recuerden que en su vida no pueden hacer nada sin él. Y esta canción que vamos a terminar es la vida que me va a hacer en mi vida. Así que el Espíritu Santo no es 30 con T. El Espíritu Santo es diario. Así que, hermanas, para el amor del Señor a la vida en su vida. Y ella, que le tiene un sábado. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, que el Espíritu de Dios se muere, que el Espíritu de Dios se muere, que el Espíritu de Dios se muere, y el Espíritu de Dios se muere, que el Espíritu de Dios se muere, que el Espíritu de Dios se muere, Queda en el Señor Queda en el Señor Aquí, aquí, aquí Gracias a ti Gracias a vosotros